Desde el sur del lago de Maracaibo, Venezuela, extendemos un cordial saludo a toda la comunidad científica de la plataforma Stignos, en especial a las comunidades que apoyan contenido académico como Utopian I.O., Sten Sten, Sten Espanol, Cervantes, Proconocimiento y Entropía. Con ustedes Luis Paz, profesor de botánica agrícola de la UNESUR. Nos encontramos un ecosistema acuático tipo ciénaga en condición Abrae, ubicada a las afueras de Santa Barbara del Zulia, Venezuela. Desde estos espacios estaremos colectando material para caracterizar desde el punto de vista botánico a la macrofita tipo alófita Acrostichum agreum. Acrostichum agreum no es una macrofita verdadera, realmente es un helecho de la familia Petidiraceae. Sin embargo, las similitudes biológicas de crecimiento en ambientes acuáticos, permiten ubicarla en la categoría de macrofita acuática alófita. Si deseas conocer más sobre esta macrofita acuática tipo alófita, te invito a seguir leyendo el presente post. Gracias por ver el video.